El año pasado cuando fuimos a poner al señor de San Nicolás en la calle, le pedimos que le diera salud a un hermano, un jovencito, Alejandro, que estaba pasándolo malamente, estaba en el hospital, estaban sus padres pasando una fatiga muy grande. Como el señor de la salud es tan grande que no cabe en toda Sevilla, estábamos en la calle Cuna de Huerta y Alejandro se había puesto mucho mejor. Ha pasado un año y ha tenido que volver a ser ingresado a Alejandro, pero me acaban de decir aquí delante que le acaban de dar el harta otra vez. Así que en la calle Cuna no falta nunca la salud cada vez que venía usted con el señor encima. Vamos a dar hasta levantar por Alejandro, a que el señor no le quite nunca la mirada, ni los martes santos ni el resto del año. Siempre dándose al lugar. Al cielo con el arona. Dos por igual valiente. Al cielo. Después del suelo. ¡Ah, estáis! ¡Ah! 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 ¡No hay frente! 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 ¡No hay frente!